Bueno, ya sabemos que los contratos de Europa y su relación con el contacto de Begoña Gómez al Dama ya están investigados por la UCO. ¿Cuándo va a empezar directamente la Guardia Civil a sacar cosas que impliquen ya abiertamente a Begoña Gómez en esta trama? Porque al parecer hay órdenes, están esperando la orden para empezar a investigar. Bueno, por supuesto, la Guardia Civil es un cuerpo muy eficaz, ya lo ha demostrado sobradamente. Es un cuerpo con centenas, bueno, que prácticamente en sus casi 175, creo que llevo años de historia ya, han sido claves en la lucha contra el delito en España y la única razón por la cual no están yendo más allá obviamente es porque tienen unos mandos políticos que no están muy interesados precisamente en ir más allá. Esto es lo que deducimos mucho y lo que muchos pensamos, porque realmente siempre les pone un freno cuando han demostrado que por su capacidad y por su talento y por su dedicación son gente muy rápida y muy concienzuda. Por lo tanto, saldrán cuando les dejen, cuando les dejen saldrán más cosas. Y yo espero que la justicia aprete a interior para que no ponga trabas, porque recordemos que la Guardia Civil es un cuerpo muy jerarquizado y que depende de interior. Y si, claro, aunque ejerza de policía judicial, si le ponen trabas desde el ministerio, pues probablemente irán más lentos. Pero yo estoy convencido que la Guardia Civil hará su trabajo, lo hará bien y todo saldrá a la luz. ¿Y qué condiciones puede estar la Guardia Civil, el responsable de esa unidad, que está investigando? ¿En qué condiciones puede estar ante un ministro como Marlaska y ante un señor como Pedro Sánchez? Tienen que ser unas condiciones muy delicadas, porque, claro, en el momento que toquen el hueso de Begoña pueden incluso pasarle, como les pasó al teniente coronel que llevaba el cuerpo de élite ahí en Barbate, ¿no? Sí, sí, no, no. Y a Guaparte de los Cobos, precisamente, que por hacer su trabajo se lo destituyeron. Por supuesto que tanto Sánchez como Marlaska van a intentar poner todos los palos en las ruedas posibles, pero bueno, ahí está el juez. Cuando la Guardia Civil ejerce como policía judicial, pues el juez puede también ejercer un poco de escudo y es lo que tiene que hacer la justicia. O sea, intentar evitar que el gobierno ponga trabas a la policía para que, en este caso la Guardia Civil, para que haga lo que tiene que hacer, que es su trabajo, y además lo hace muy bien. Por lo tanto, confiar en que la justicia no se arrugue, como ha hecho hasta ahora, y por mucho que Marlaska y por mucho que Sánchez intente interferir, pues que no lo consigan. Yo confío en la Guardia Civil y yo confío en la justicia.